¿Cómo le digo que no? Si, si, yo lo vi, lo oí, yo estuve allí, ¿crees que soy pendejo? No soy ni diablo ni viejo, soy el reflejo tuyo, no me fui ni huyo, fluyo, pueden golpearme y dispararme, no lo niego, pero no estoy ciego, ni sordo, la realidad de abordo, con lo justo me conformo, pero no deformo, los hechos a mi antojo, ni me rajo, ni tengo cerrojos, a mi que me registren, hermano, no estoy triste, sino que yo ya dije lo que tú no te atreviste, viste que después de todo no eres tan valiente, si te silenciaste por un fresco y un perro caliente, yo canto para la gente y por la gente, no por dirigentes que hoy te ayudan y mañana por el center, fin, o se escapan como el alfil en diagonal y el más pobre sigue igual de pobre a la final, ya. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar, con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad, nos quieren controlar, con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo. Gracias.